Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando al Jurassic World. Voy a ir a las estructuras y voy a colocar una escultura de jardín de Velociraptor que da 2%. De incremento en el dinero que se consigue de dinosaurios y edificios. Precisamente voy a colocar un circuito de cars. Mira los coches como corren para allá y para acá. Y de repente desaparece. Pero bueno. Pero si ya estaban conduciendo. Bueno, 13 horas 20 minutos para conseguir que el circuito de cars funcione de cara al público. Así que tu hermano es demasiado guay como para hacer el tour de Jurassic World con los demás, ¿eh, chaval? Sí. Zack está ocupado sacando fotos de dinosaurios para su novia. Oye, Owen. ¿Tú tienes novia? Ja, ja, ja. Está de broma. Está demasiado ocupado jugando a ser el soltero de oro, chico. Ya ni se acuerda cómo es una mujer. Ni por fuera ni por dentro. Bueno, vale. Dejad de meteos conmigo. Es solo que no he encontrado a mi media naranja. Ni a tu media plátano. Ni a tu media na. ¿Conoces a alguien que pudiera ser la media naranja de Owen? Pues mira por dónde. Creo que sí, chico. Y está cerca. Eh, chicos. Hacedle una foto a este lagarto feo. Quiero publicarlo en Chatterboot. Misión hombres solteros. El objetivo de Zack Mitchell. Alimentar a un carnívoro cinco veces. Y ya lo he hecho. Misión completa. Las recompensas son 7.920 monedas y 3.850 puntos de experiencia. ¡Empezamos ese nivel 10 con mucha fuerza! ¡Vamos! Me tienes en asco a propósito. ¿Con quién quieres emparejarme? Relájate. Es muy... muy majo, chica. No sé, Barry. La última vez que tuve una cita ciegas fue en la universidad y no fue demasiado bien. Para él, digo. Claro. Confía en mí. Va a ser divertido. He elegido el sitio donde vas a quedar mañana. Todo será perfecto, chica. Ya lo verás. Misión es una trampa. El objetivo de Barry es hacerte con dos fuentes. Ya las tengo. Y ahora comprar y colocar otro pedestal de ámbar. O sea, le tengo. Vale 6.150 monedas. Da un 2% de incremento. Y lo voy a colocar justamente ahí. Uy, pues no está nada mal. El incremento. Esto se coloca directamente. Y misión completa. Recibo 4.400 de comida. Y 6.335 de experiencia. Que he llegado al nivel 10 y medio. Esto va rapidito. Disculpa. Hola, soy Owen Grady. Es posible que me hayas visto antes. Trabajo en los recitos de los raptores. Soy un verdadero machote. ¡Ay, no! Tú no. Tú eres el tipo con que he quedado. Pues vaya. Eh... No estoy ofendido. Si es lo que te estás preguntando, muñeca. Perdona. No era mi intención. Es solo que cuando Barry organizó la cita no pensé que fuera ser alguien que... Ya sabes. Trabajar aquí. Me gustan más las sorpresas. Bueno, de todos modos, no estás prácticamente casada con tu trabajo. Que yo sepa, alguien que trabaje aquí sería justo tu tipo. Y si soy yo, mejor. Lo siento. Esto no va a funcionar. Soy de la directiva. ¿Entiendes? Los romances de oficina no terminan bien. Disculpa. Tengo que irme a trabajar y a trabajar. Pero si son las siete y media de la noche. Abutarda. Misión romance en la oficina. El objetivo de crear Dering es compra y coloca un generador de energía. Pues no, hasta el nivel 11 no está disponible. Así que estamos en el 10 y medio. Va a haber que acurrárselo para llegar al nivel 11 y poder tener ese generador. Barry, me gustaría tener unas palabras contigo si tienes un momento. Quiero pedirte algo y no es dinero. Soy todo oído, chico. Tienes experiencia con dinosaurios. Incluso te has formado en París con el aflamado paleontólogo del Dr. Frederick LePont, ¿verdad? Sin embargo, mientras has estado aquí con nosotros, te has limitado a ser un administrador de reactores al mando de Owen Grady. Si no me equivoco, eres la sombra de Owen. Owen es una buena, amigo, chico. ¿Qué insinúa? ¿Que sos parecita? Pues no, chico, a mí me gustan las mujeres. Un momento. Antes vamos a buscar otro sitio para hablar. Ya me entiendes. Pero no me gustas. Misión en conversación. Big Hoskin nos pide ampliar el parque y mejorar la estación de producción de comida. Pues ampliar el parque. Ya lo tengo hecho. Me voy a la producción de comida. Pone mejorar por 30.000 monedacas. Pasarlo al nivel 3. Pues me parece una buena opción. Tengo 68.000. Y en 30 minutos estará la producción de comida al nivel 3. Muy, muy bien. Ya teníamos la ampliación del parque. Y ahora voy a recoger monedacas de los dinosaurios para recuperar esas 30.000. Me había dejado esto por si las moscas en alguna de las misiones te exigían recoger dinarito de edificios y de dinosaurios. Y ahora vamos con el próximo dinosaurio a incubar. Es el huevo común de labirintodontia que hemos conseguido al vencer en la fase de batalla. 18 minutos o acelerarlo por 9 billetacos. Que va a ser que no. 18 minutos. Los espero. Vamos, eso mientras que me hago el vocab. Me preparo mi refresco. Está hecho. Y ha pasado lo que te he dicho. Bastante rapidito. Voy a recoger un pack misterioso. Vamos a ver que trae este paquete de cartas gratuito. 15.200 monedas que me vienen estupendamente. 40 ADN. 15.200 monedas de nuevo. Y un huevo común del pterosaurio volador Alanka. Que voy a guardar en el mercado. También está la producción de comida al nivel 3. Y misión completa de Big Hosking. En conversación recibo 6.335 puntos de experiencia. Y 50 más de ADN. Bueno, aquí estamos chicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres de mí? Relájate amigo. No pasa nada. Solo somos dos compañeros de trabajo teniendo una conversación. Eso es todo. No te entera chicos. Estoy perdiendo la paciencia. ¿Quieres algo de mí o qué brother? Mi pregunta es la siguiente. Con toda la experiencia que tienes. ¿Alguna vez has pensado hacer más en Jurassic World? Y para eso venimos a escondernos aquí. Pues no te lo voy a contestar hombre. Y voy a ir al criadero a sacar al dinosaurio que tenemos ahí encerrado. Ese labirintodontia. Si lo he dicho bien. Labirintodontia de ninguna estrella nivel 1. 43 de vida. 16 de ataque. Y cada 3 horas recogerá 34 monedas. A menudo vemos animales muy feos, horrorosos. Y este, además de feo, me da ganas de vomitar. Te presento al labirintodontia o labirintodentado. Es un grupo de anfibios representado en este caso por un feo, feísimo, Eriops. Ojo al dato. Y siéntate para que no temaréis. Porque este espeluznante anfibio vivió aproximadamente hace la friolera de 350 millones de años. Todos juntos pertenecen a la familia denominada labirintodontia. Incluía anfibios pequeños, medianos y grandes. Animales de patas cortas, cabeza grande y ancha. Torpes en la tierra, pero verdaderos depredadores en el agua. Lo que les valió sobrevivir nada más y nada menos que durante 200 millones de años. Me voy a tener que marchar porque se me están hundiendo los ojos. Y es que estar al lado de este animal tan feo se me puede pegar. E incluso que a mi lado parezca hasta guapo. Y ahora voy a colocar a este anfibio en labirintodontia en mi parque. Precisamente al lado del circuito de Kars. Mejor le pongo al lado del carnívoro. Voy a recoger su experiencia. Casi nivel 11. Y voy a ampliar el parque que se me está quedando chiquinino. Tengo que poner 18.700 monedas. Y ahí están trabajando los obreros para hacer una nueva expansión. Casi 50 minutos. Estoy de vuelta recogiendo las monedas que tienen los dinosaurios. Bueno, me están dando bastante. Ya estoy por encima de las 135.000. Voy con el paquete misterioso. Lo abro. Es gratuito. Recojo 7.600 de comida. 40 ADN. Una misión especial de bióloga. Y un huevo común de un carnívoro. El Wanlong. Este es chino seguro. Wanlong seguro que es el más largo. O B2 o largo 1. Bueno, misión bajo el microscopio de Patricia Cheun. Envolucionar a un herbívoro hasta nivel 11. Tenemos romance en la oficina. Con compra y coloca un generador de energía. Pero hay que subir, te lo recuerdo, al nivel 11. Para que esté disponible en el mercado. Voy a ver que ya tengo el circuito de Kars. A recoger esa experiencia para subir al nivel 11. A ver si con esta valdría. No me quedo corto. Pues vamos con la experiencia de la mejora del parque. Que sí, fenomenal. Nueva ampliación. También un generador de energía. Y se desbloquea la fase de batalla 11. Con un raro. También parece que anfibio. Por nuevo paquete misterioso. ¿Dónde viene otro huevo común de carnívoro? El Uttaraptor. ¡Vaya! Pues ha sido bastante productiva este subir al nivel 11. Voy a las estructuras. A comprar ese generador. 13.750 monedas. Le voy a colocar ahí. Todavía queda una hora. Para que esté disponible. Y poder terminar la misión de Claire Deering. Lo de subir al nivel 11. Pues sabes que ya tengo un Argentinosaurus al 11. Habría que subir otro. Y eso me da como un poquito de pereza. El Diprodocus le tengo al 10. El Triceratops 24. El Pelecani Mimus 7.4. Este incluso si lo podría subir. Están más cerca del 10. Los dos. Pues venga. Alimento a este Pelecani Mimus. ¡Qué chulito es! Andando y luego para comer cuatro hojas. Le subo al nivel 9. Cinco alimentaciones de 445 comidas para que esté al 10. Me quedan 70.000. Me va a dar para subir el otro del 4 al 10 también. Y que tengan pues un poquito más de vida de ataque. Porque por lo que veo son bastante malillos. Ya el 9 son 69.22. Y al nivel 10.72 de vida 23. De ataque y cada 3 horas recogeré 401 monedas. Voy a evolucionar a este Pelecani Mimus. Cinco minutos nada más. Exponiendo 40 de ADN. Pues venga. Cinco minuetejos que no son nada. Mientras. Oye. Que se me ha olvidado recoger la comida. Producida está esto sin trabajar. Pues lo activo ahora con 4.000. Cinco mil seiscientos siete mil doscientos. Ocho mil ochocientos. Y tengo una hora de producción de comida. Ya está el generador construido. Voy a recoger esa experiencia. Por supuesto. Y misión completa. Recojo 5.750 de experiencia. Y 4.840 comidas. Bien, bien, bien. Ya tengo más de 85.000 comidas. Esto va estupendamente. Atención. Que ya tenemos al Pelecani Mimus. Evolucionando. Esta. Vamos a ver el resultado. A ver si se completa de una. Perfecto. Evolución completa. Recojo. A ese Pelecani Mimus. De una estrella. Nivel 11. 93 de vida. 29 de ataque. Cada tres horas. Recoge de 881 monedas. Vas a flipar en colores. Con este pequeñajo. El Pelecani Mimus. Única especie. De dinosaurio. Terópodo. Ornitomimosauriano basal. Vivió. Durante el Cretácico. Hará unos 125 millones de años. En casi toda Europa. Se le conoce. Vulgarmente. Como el imitador de Pelicanos. Aquí. No se puede apreciar bien. Pero su cuerpo. Estaba recubierto. De plumaje bonito. A diferencia de otros ornitomimosaurianos. Este Pelecani Mimus tenía más dientes que una sierra. Lo que nos hace pensar que cortaba, aserraba y trituraba toda clase de plantas y árboles finos. Perdonar, Rodinier de la frente. Pero el Pelicanos Mimus era omnívoro. No. No era omnívoro. Era herbívoro. Ya te lo digo yo. Oh, monje. Por la dentadura, jugarísimamente era omnívoro. Comía frutas, plantas, pero también insertos, lagartijas. Me estás diciendo que no sé mucho sobre este dinosaurio, ¿no? No. Te estoy recordando algo que seguramente sabías, pero que se te ha olvidado. Sí, sí. Se me había olvidado. Gracias, Fabrico de To. Voila. ¿Para qué están los amigos? Ah, que además somos amigos tú y yo. Claro. ¿También se te ha olvidado? Pues somos íntimos, doña y carne. Para que lo sepas. Vale. Pues a partir de ahora empezaré a usar calzoncillos de acero. Por si las buscas. Cada vez mejor en el parque. Otro herbívoro de una estrella. Fantástico. Y misión completa. De Patricia Cheun. Que me da 10 billetacos. Recojo la experiencia de ese Pelicanos Mimus a nivel 11. Y me voy a ir a descansar. Espero que te haya gustado el vídeo. Que tú también empieces a tener este mogollón de dinosaurios en tu Jurassic World. Que no te pierdas la serie porque ya lo sabes. Seguimos jugando, disfrutando e investigando el Jurassic World. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Que no te pierdas la serie porque ya no pensaba.